Francisco no falló a su cita del miércoles con los peregrinos, aunque no pudo leer su catequesis. Días antes, el sábado, suspendió sus audiencias por este motivo. El domingo sí que se asomó a la ventana de los apartamentos pontificios para rezar el ángelus con los peregrinos, pero el lunes volvió a cancelar los encuentros oficiales. Los martes el Papa suele tener el día sin audiencias. Francisco lleva sin respirar bien desde finales de noviembre, cuando el Vaticano anunció que estaba pasando también por un ligero estado de gripe. Esto le llevó a cancelar el viaje a la cumbre del clima de Dubái. Luego retomó su agenda, tan marcada por los eventos de la Navidad, aunque esta es la segunda vez en tres meses que debe detener sus actividades ordinarias o al menos bajar el ritmo. ¡Gracias!